Si revisamos obras que se han dedicado o se han enfocado al entendimiento de las familias mexicanas, prácticamente brilla por su ausencia las referencias a las obras de Oscar Luis. Hemos platicado en anteriores clases que dos de los trabajos más importantes de este antropólogo norteamericano son Antropología de la pobreza y Los hijos de Sánchez. Esta última obra es posiblemente la más conocida de todos sus trabajos y esta versión que yo tengo en mis manos es una versión vieja, es de Editorial Grijalvo, aunque inicialmente fue el Fondo de Cultura Económica la editorial que lo publicó por primera vez. Y recientemente salió a la luz esta edición, que es la más reciente, también del Fondo de Cultura Económica de Los hijos de Sánchez. Tiene otro trabajo que se llama Una muerte en la familia Sánchez. Y en las ediciones que yo tengo, tanto las nuevas como las viejas, que realmente solamente cambia el tipo de papel o el tipo de letra, aparece en la introducción un genograma. Obviamente esto no está basado en la obra de Mónica McGoldrick. Recordemos que esta obra es muchísimo más vieja que la terapia familiar, pero en esta obra reciente y en esta vieja también lo vi, y aquí también aparece el genograma de la familia Sánchez. Porque aunque Oscar Luis se encuentra con Jesús Sánchez, el padre de familia, y ya aparece entonces, él había enviudado, pues resulta que se describen también las mujeres que fueron pareja de él, y también los hijastros y familiares que tenían un vínculo con la familia materna. En esta charla vamos a definir primero lo que es la cultura, o mejor dicho, la subcultura de la pobreza. ¿Cuál es la diferencia entre llamarle cultura o subcultura? Bueno, todo depende del contexto o la posición desde donde lo miremos. Si hablamos de la cultura mexicana, pues entonces sí tendríamos que hablar de subculturas dentro de lo que es México, y ahí hablaríamos de la subcultura de la pobreza. Pero si hablamos de la pobreza como una cultura que está presente en diversos países del mundo, y que también ha hecho presencia en la historia desde que el hombre pisa este planeta, pues entonces lo más adecuado sería llamarle una cultura. Es interesante algunas reflexiones que hace Oscar Luis sobre este tema, puesto que él habla de respetar la diversidad cultural, y aquí mete el tema de la cultura de la pobreza. Y algo que ya habíamos mencionado también con detalle en otros videos, es el hecho de que para Oscar Luis la carencia de poder adquisitivo, de dinero o incluso de dinero en efectivo, no era la característica esencial de la pobreza, sino que son muchas las características que tienen estas personas, y que nos habla de pautas que pasan de generación en generación. Esto es muy interesante porque, del mismo modo que Gregory Bateson, Oscar Luis, a pesar de no ser un autor muy citado, o ni siquiera pobremente citado por terapeutas familiares, él también observó pautas o patrones de conducta en esta cultura. Ahora, fíjense, les voy a leer algunos datos generales para entender el contexto histórico en el que se empieza a generar una polémica muy interesante sobre la obra de los hijos de Sánchez. El presente libro de Oscar Luis fue editado en su primera versión española por el Fondo de Cultura Económica en octubre de 1964, que, si bien ha habido otras editoriales, como les mostré en mi edición de Grijalvo, lo cierto es que el Fondo de Cultura Económica es la editorial que sigue teniendo la obra y donde se puede conseguir actualmente en nuestros días. No sé si actualmente Grijalvo tenga una edición más reciente que la que yo tengo en mis manos. Esta yo la conseguí en una librería de libros de segunda mano. El día 9 de febrero de 1965, el licenciado Luis Cataño Morlet en una conferencia leída en la sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística condenó la obra como obscena y denigrante para nuestro país. Es interesante porque si bien los mexicanos y todos los académicos interesados en el estudio de la cultura mexicana y sus subculturas como la pobreza, tendríamos que estar agradecidos por Oscar Luis de ser un antropólogo norteamericano que se interesó en nuestro país, que ya habíamos comentado en otras oportunidades otro referente que es el libro Sosio Psicoanálisis del Campesino Mexicano de Eric Fromm, que también nuestra postura hacia Eric Fromm debe ser de agradecimiento de que siendo él un psicoanalista de renombre con una orientación social y que él dio pie a una serie de trabajos que después, en mi opinión, dieron origen al pensamiento sistémico al lado de Karen Hortney y de Harris-Pack Sullivan, pues lo cierto es que estos autores le dieron realce a la cultura mexicana y a la subcultura de la pobreza al ser un tema de su interés. Entonces, desconozco yo si ha habido también mucho interés de estos grandes autores en otras subculturas de diferentes naciones. Pero fíjense, una parte de los asistentes a la conferencia apoyaron las críticas formuladas por el licenciado Cataño Morlet y basándose en los párrafos leídos por éste, resolvieron por votación que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística debía consignar ante las autoridades respectivas al autor, a la obra y a la editorial. Que de hecho, el director del Fondo de Cultura Económica sí perdió su empleo, no fue a la cárcel, Oscar Luis tampoco fue a la cárcel, pero se generó un clima de enojo al punto en que se quería proceder legalmente contra el autor y contra el director del Fondo de Cultura Económica. Esto es muy interesante porque vamos a revisar algunos comentarios que se hacen en la introducción y que sí nos hacen ver cuál sería la razón por la cual hubo este enojo principalmente de las autoridades mexicanas de esos tiempos. Fíjense, con fecha del 6 de abril de 1965, la Procuraduría dio a conocer su resolución manifestando que el Ministerio Público se abstenía de ejercitar acción penal alguna por no haber delito que perseguir. Pues por supuesto, no es un delito hacer un estudio antropológico sobre una familia mexicana. Que en última instancia es interesante porque antes, como sucede el día de hoy, estas personas que ocupan cargos políticos de importancia en nuestro país, pues hacen evidente su ignorancia. Porque si bien es cierto, esta obra fue y sigue siendo la más conocida de Oscar Luis, pues lo cierto es que una obra anterior que ya hemos comentado y lo vamos a citar también en los próximos minutos, Antropología de la Pobreza, ahí habla de cinco familias. Es decir, si aquí solamente habla de una, de los Sánchez y se escandalizaron los políticos de ese tiempo, pues entonces un quíntuple de escándalo ante la obra de Antropología de la Pobreza. Sin embargo, pareciera ser que aún en la década del 60 todavía no era muy conocida la obra de Antropología de la Pobreza, como posiblemente lo sea el día de hoy. Y bueno, aquí nos dice Oscar Luis de qué trata este libro, que si bien es una obra más extensa y voluminosa que el de Antropología de la Pobreza, pues aquí lo paradójico es que aquí nada más nos habla de una sola familia, y en Antropología de la Pobreza son cinco familias. Pero aquí está dividido en varias partes y en cada una, cada capítulo tiene la perspectiva y la visión de cada uno de los miembros de la familia, principalmente de los hijos. Por eso es que el título de la obra se llama Los hijos de Sánchez. Jesús Sánchez tiene un capítulo muy, muy cortito, prácticamente insignificante en comparación con la extensión de la obra, y todos los grandes capítulos de las diferentes partes que componen ese trabajo de investigación están dedicados a los hijos. Fíjense, este libro trata de una familia pobre de la Ciudad de México, Jesús Sánchez el padre y sus cuatro hijos, Manuel, Roberto, Consuelo y Mata. Que también es interesante que si bien el autor no es sistémico, y de hecho cuando él empieza a hacer su investigación, pues los trabajos de Gregory Bateson apenas empezaban a ser conocidos, de hecho todavía los trabajos de Gregory Bateson me parece que no son conocidos universalmente, y que incluso personas en el ámbito de la salud mental, psicólogos o psiquiatras, siguen pronunciando mal el nombre de Gregory Bateson. Es como si a estas alturas del partido, los que trabajamos en el campo de la salud mental, pues nos refiríamos a Freud como Freud, y digo esto porque cuando voy a dar alguna charla o alguna conferencia a algún lugar y me presentan y leen parte de mi currículum, como yo soy egresado del Instituto Bateson de Psicoterapia Sistémica, en el 95% de los casos, la persona que me presenta ante el público pronuncia mal el nombre de Bateson. Entonces por eso creo yo, con justa razón, que aún el día de hoy la obra de Gregory Bateson no se ha universalizado. Y de hecho, no es difícil darse cuenta que obras como Pasos hacia una Ecología de la Mente, que es quizá su obra más conocida, porque es una colección de ensayos que él fue publicando a lo largo de su vida académica, pues a veces es muy difícil de conseguir. De hecho, ustedes podrían hacer la prueba, elegir una librería al azar, independientemente de en qué ciudad viva, y preguntar si tienen entre los estantes el libro de Pasos hacia una Ecología de la Mente de Gregory Bateson. Y lo mismo se podría hacer con una biblioteca, elegir una biblioteca al azar, incluso la biblioteca de una universidad, y ver si tienen ahí Pasos hacia una Ecología de la Mente de Gregory Bateson, o no decir otras obras u otros trabajos de investigación. Bueno, y aquí Oscar Luis empieza a definir lo que para él son los criterios de la pobreza, que eso es muy interesante porque si bien no son rasgos que sean únicos y exclusivos de la subcultura de la pobreza, puesto que otras clases sociales y el resto de la cultura mexicana los pueden tener, sí son un aporte valioso para poder ir caracterizando lo que es una familia pobre. ¿Qué pudiera ser? Que quizá la ausencia de recursos económicos sea solamente un criterio de tantos, pero incluso un criterio que no sea necesario, o que no sea un requisito su presencia para poder considerar que nos enfrentamos o nos topamos en un proceso terapéutico con una familia pobre. Pudiéramos decir que la carencia de recursos económicos es como tener una gripa y padecer dolor de la ganda, ¿no? Es frecuente que en un síndrome gripal las personas padezcan dolor en la faringe, pero no es necesaria para hacer el diagnóstico de un síndrome gripal. Si tienes dolor de cabeza, cuerpo cortado, flujo nasal, tos, por supuesto que no requieres ese síntoma para considerar que está presente ese síndrome. Lo mismo pasa con la subcultura de la pobreza. No necesita la familia tener pocos recursos económicos para considerarse una familia pobre. Entonces vamos a estar revisando en los próximos minutos cuáles son las pautas que vamos a identificar en este tipo de familias. Fíjense, estas masas son todavía desesperadamente pobres a pesar del progreso social y económico del mundo en el siglo pasado. Es interesante porque aquí habla Oscar Luis de una ilusión de progreso que finalmente nunca aterrizó en la mayoría de la población. Esto es interesante porque son pocos todavía los autores que hablan sobre la ilusión del progreso que hace aproximadamente 10 años no antes, fue hace como unos 15 años creo que fue en el 2004 o el 2005 que la revista Letras Libres publicó un ensayo titulado La ilusión del progreso donde hablaba sobre esta capacidad de muchas naciones de poder generar recursos pero que solamente estaban disponibles para un sector muy pequeño o un porcentaje muy reducido de la población que es lo mismo que sucede en México. En México tenemos una clase social o una élite que son dueños de los medios de producción y que han llegado a ser incluso los hombres más ricos del mundo pero un país que en esencia se puede considerar pobre y por supuesto en vías del desarrollo. Para los que piensan que los pobres no tienen cultura el concepto de una cultura de la pobreza puede parecer una contradicción puede ser que algún lector o alguna persona pues diga bueno, yo creo que las personas que viven y se desarrollan en una familia pobre tienen un poco bagaje cultural y eso es falso. Es diferente la cultura de la clase media y de la clase alta con respecto a la clase baja pero en realidad yo diría que la cultura de la pobreza tiene posiblemente elementos más ricos, más variados y de más interés para los investigadores que la clase media o la clase alta. De hecho, en realidad yo diría que hay muy poca investigación sobre estas diferencias culturales. Es diferente a ser culto. Es decir, generalmente cuando nosotros usamos la expresión de ser culto nos referimos a tener cierto grado de educación cierto conocimiento sobre temas generales conocimientos históricos antropológicos, filosóficos que es poco frecuente encontrarlo en la subcultura de la pobreza que de hecho más adelante Oscar Luis va a hablar sobre esta dificultad que tienen las familias pobres para ubicarse dentro de un contexto histórico pero no nos estamos refiriendo a este tipo de cultura como educación o conocimiento sino a las características que han definido a este sector de la población y que la han caracterizado a través de los años. Aquí me viene a la mente el ejemplo de la cultura judía que a lo largo de los siglos han mantenido sus características propias con muy poca variación a través de los años. Bueno, pues algo parecido puede suceder en la cultura de la pobreza aunque en el caso de las familias pobres no hay ese sentido de cohesión alrededor del mundo como lo tiene la comunidad judía. Fíjense, el término cultura supone esencialmente un patrón de vida que pasa de generación en generación. Nuevamente aquí ya Oscar Luis está introduciendo el concepto de pautas transgeneracionales pautas que pasan de una familia a otra y en donde el dinero simplemente es un agregado. No es solo un estado de privación económica. Eso es interesante porque el apoyo económico que se le da a las familias pobres no forzosamente les ayudaría a salir de la pobreza. Y aquí nos enfrentamos a un problema más complejo del que veían o el que ven los políticos que se dedican a hacer programas sociales. Si bien vivir dentro de la subcultura de la pobreza representa una serie de riesgos para la propia vida aunque no siempre porque recientemente leí un reportaje en la revista Proceso sobre mujeres contemporáneas a Emiliano Zapata que todavía vive y que ya están cerca de los 100 años y que resulta interesante su longevidad porque si entrevistáramos a estas mujeres pues seguramente yo le apostaría todo contra nada a que en estos casi 100 años de vida que ellas han tenido pues no han tenido una buena alimentación una buena atención médica hábitos saludables porque han vivido la pobreza durante toda su existencia. Eso quiere decir que el hecho de que haya carencia de recursos o una pobre calidad de vida o se asuman riesgos no forzosamente va relacionado que claro eso es una hipótesis y puede ser tema para futuros trabajos de investigación con infelicidad o frustración o con escasa salud. Entonces creo que la aportación principal de Oscar Luis no es proponer cuál va a ser la solución para trabajar con la pobreza en un país como es México sino a través de su mirada añadir más complejidad al fenómeno y por tanto de ahí derivar una serie de preguntas más complejas porque no debemos olvidar que muchas veces las respuestas que nos damos a nuestros interrogantes son muy pobres en la medida en que nuestras preguntas no están bien planteadas. Si nosotros nos preguntamos cómo erradicar la pobreza en México quizá tendríamos que hacernos preguntas más inteligentes antes si la pobreza es una subcultura entonces quizá debemos de aspirar simplemente a mejorar su calidad de vida en cuanto a lo material pero no muchos hábitos o muchas pautas que tienen que ver con este grupo cultural y que paradójicamente sí pueden generar con el paso del tiempo una disminución en la capacidad adquisitiva que había yo ya comentado en una clase presencial en el Instituto Bateson una película de Rafael Inclán yo no me acordaba del título de la película porque vi esa película yo creo que hace unos 20 o 30 años que se llama El billetero una alumna me recordó el título porque lo googleo les recomiendo esta película de Rafael Inclán no es una de las grandes obras del cine mexicano de hecho es de esa época del cine de ficheras que para muchos especialistas en cine que yo casi no sé nada de cine pues no fue una buena época o un buen periodo en el cine mexicano pero aunque es de este periodo esta película El billetero de Rafael Inclán nos habla sobre claro indirectamente lo que describe Oscar Luis en Los hijos de Sánchez una familia donde el padre era el protagonista se gana la lotería y al final de la película vemos que el protagonista regresa nuevamente a la pobreza y a las mismas pautas la película que de hecho si mal no recuerdo las escenas iniciales y las finales son prácticamente las mismas es decir la película o la historia es una serpiente que se muerde la cola fíjense la pobreza es un sistema de vida notablemente estable y persistente que ha pasado de generación a generación a lo largo de las líneas familiares la pobreza en México que es muy interesante lo que dice ha sido un fenómeno más o menos permanente desde la conquista española de 1519 que esto es interesantísimo porque esta estabilidad en la pobreza aunque Oscar Luis no hace un estudio a través del tiempo y no se define como historiador pero él aquí va a entender como lo hemos visto en otras obras que hemos citado en estos videos que muchas de las pautas que tienen las familias pobres las podemos rastrear hasta la conquista española que ya el siguiente año en el 2019 se van a cumplir cinco siglos de la conquista es decir las familias pobres vienen batallando por cinco siglos con esta serie de pautas y que estos cambios sociales generados por la independencia la reforma la revolución o lo que ahora se ha llamado la cuarta transformación con este gobierno de izquierda que está teniendo México desde diciembre del año pasado pues en realidad lo que aquí ve Oscar Luis claro aquí él tiene una visión de la década del 60 es esta gran estabilidad que ha tenido este grupo social es decir no ha habido grandes cambios y yo no me cansaré de hacer esta analogía que la he mencionado varias veces entre la replicación del código genético o la copia que hace el DNA de una generación a otra y que nos permite tener o conservar los rasgos característicos de nuestros padres con la generación de copias en pautas de una familia a la siguiente generación esto es interesante porque me atrevería a decir que incluso ahora a pesar de que la familia y esto lo digo desde la visión de muchos grupos o asociaciones que definen la familia se ha visto un poco eclipsada y aquí me voy a las palabras de Fernando Sabater cuando habla del eclipse de la familia pues lo cierto es que ahora los hijos de familia adolescentes o adultos jóvenes pasan más tiempo viviendo en el hogar de hecho hay una obra muy interesante de Carlos Fuentes que se llama Todas las familias felices que son una serie de narraciones en donde Carlos Fuentes muestra la problemática de diferentes familias y en una de ellas donde la madre se llamaba Elvira ella estaba preocupada porque se daba cuenta que sus hijos iban creciendo y se disponían así lo dice Carlos Fuentes a envejecer en el hogar es decir los hijos seguían viviendo en casa más allá de los 30 de los 40 años o a veces se independizaban contraían matrimonio tenían hijos el matrimonio terminaba en divorcio y el hijo regresaba nuevamente al nido y aquí Elvira se preguntaba bueno es que hicimos algo mal o que fue lo que sucedió bueno a lo que voy yo es que posiblemente estamos asistiendo a un cambio social en el cual si bien están siendo minadas las características y las funciones de la familia pues lo cierto es que las familias siguen siendo el principal grupo social en el cual crecen la mayoría de los seres humanos y que ahora a diferencia de otras etapas de la historia las personas pasan más tiempo aprendiendo de esa familia es decir si antes un chico a los 18 19, 20 años se salía de su casa para formar su propia familia pues era menos tiempo de aprendizaje de pautas y si ahora los hijos de familia se salen a los 30 35 años de su hogar pues entonces las pautas quedan todavía más arraigadas y posiblemente sean como una tinta indeleble más difícil de de borrar o más difícil de generar una flexibilidad que permita la creación de sistemas nuevos aquí dice Oscar Luis me parece que la cultura de la pobreza tiene algunas características universales que trascienden las diferencias regionales rurales urbanas que esto es cierto y esto lo vemos en el libro de antropología de la pobreza donde él estudia familias tanto del campo como de la ciudad y efectivamente observa las mismas pautas y hasta nacionales esto también ya lo había yo comentado el entender o adentrarnos en el estudio de la pobreza en México también nos ayuda a entender la pobreza de otros países son gente marginal aun cuando vivan en el corazón de una gran ciudad esto es interesante porque la familia Sánchez y muchas personas que Oscar Luis estudió vivían en vecindades que se localizaban en el centro de la ciudad de México que ya desde hace varias décadas el centro de la ciudad de México que se ha considerado de patrimonio histórico para la humanidad y los mexicanos pues ha ido desplazando ese tipo de unidades habitacionales y entonces se ha llenado de comercios de museos o de lugares que son de interés para los turistas o para pues los mismos ciudadanos interesados en la historia ya es difícil yo creo que no existen ya encontrar una vecindad en el centro de la ciudad de México como era la familia Sánchez pero aquí lo interesante es que si bien estas familias vivían como dice Luis en el corazón de una gran ciudad pues en realidad era paradójico porque en realidad vivían o ellos se experimentaban como dentro de un microcosmos es decir la vecindad y algunas zonas muy cercanas en esa colonia pues eran todo el mundo de de las familias de hecho eso pasa en muchas ciudades donde las familias tienen temor de desplazarse al otro extremo de la ciudad cuando yo he trabajado en instituciones públicas y que quiero hacer terapia familiar y quiero citar al abuelo o al padre que se divorció de la mamá pues luego me topo contra estos temores cuando me dicen no es que él vive en el otro extremo de la ciudad y él no sabe venir para acá y el hecho de que ellos se manejen con esa cultura de es que yo no sé ir hasta allá pues si hablan de que finalmente viven en un microcosmos no se hable de viajar a otro país o a otro continente que en la medida en la que una familia pobre se abre al mundo no digo yo que viaje sino que tenga conciencia de que son comunidades pequeñas insertas en comunidades más amplias en esta misma medida se van rompiendo las pautas de la pobreza e incluso indirectamente pueden incrementar su capacidad adquisitiva porque lo que han dicho los grandes economistas o al menos los que son autores de best seller como Kiyosaki es que la riqueza o la pobreza se genera en torno a una actitud hacia el dinero y hacia el desempeño laboral que define la cultura de la pobreza la lucha constante por la vida periodo de desocupación y de subocupación por supuesto bajo salarios una diversidad de ocupaciones no calificadas que eso también es muy interesante y que muchas de esas ocupaciones nunca van a salir en un test de orientación vocacional que realizan los niños y adolescentes de clase media o clase alta trabajo infantil por supuesto ausencia de ahorros escasez crónica de dinero en efectivo ausencia de reservas alimenticias en casa las familias pobres tienen en el refrigerador o en la despensa únicamente lo que van a comer en ese día cuando la clase media o la clase alta si se encerraran en sus casas pues pudieran sobrevivir 4 o 5 días una semana o hasta 15 días sin la necesidad de adquirir alimentos de hecho Kiyosaki define la riqueza como tu capacidad y aquí él sí se va mucho al aspecto económico para sobrevivir sin tener que trabajar digamos si tú ahorita dejaras de obtener un ingreso porque perdieras tu empleo o tu principal fuente o todas tus fuentes de ingresos se vieran obstaculizadas por alguna situación ¿cuánto tiempo podrías seguir viviendo sin la necesidad de generar un ingreso? para Kiyosaki esto permitía conocer el nivel de riqueza de una persona el sistema de hacer compras frecuentes de pequeñas cantidades de productos alimenticios muchas veces al día a medida que se necesitan incluso las croquetas del perro es decir las familias no compran un costalito de 2 kilos o un costal más grande de 8 kilos para sus mascotas sino que también van dándole al perro de comer pues de acuerdo a las posibilidades de cada día he sabido yo de tienditas incluso en colonias no tan pobres donde el papel de baño te lo venden por cuadritos deja tú comprar un paquete de 4 rollos o de 2 o comprar un solo rollo si tú vas a la tienda y pides papel de baño pues la persona que está teniendo te pregunta cuántos cuadritos quieres y que esto me voy a este sistema de hacer compras frecuentes a medida que se van necesitando incluso también me ha tocado presenciar cuando van clientes a estas tienditas y compran un pañal eso es interesantísimo porque pues cuánto tiempo te dura un pañal pues unas horas ¿no? sin embargo esto habla de esta pauta de la pobreza de hacer la adquisición en la medida en que se va necesitando no comprar una bolsa de pañales algo muy parecido a lo que mencionaba del rollo de papel de baño y también esto aplica y esto es muy común hacia la telefonía celular porque si bien es cierto la telefonía celular ya se ha extendido a todas las clases sociales y la inmensa mayoría o al menos de los mexicanos tienen un teléfono celular aunque sea lo que llaman el chicharito o frijolito o no sé cómo le llaman que no es un smartphone pero es un dispositivo electrónico con el que se puede utilizar la llamada y el envío de mensajes pues lo cierto es que los que tienen pautas de la pobreza pues van a hacer la compra de 20 pesos de tiempo aire o 50 pesos o 100 pesos de tiempo aire y no adquieren un plan que a la larga les resulta muchísimo más económico que ya lo había yo comentado antes empresarios que han decidido tomar como su mercado las clases bajas pues por supuesto que se han dado cuenta de esta pauta y si no se habían dado cuenta pues se fue evidenciando en el proceso de saber cómo llegar ya la gente con los productos o los servicios que se ofrecen yo creo que las compañías de telefonía celular ganan más dinero de las familias pobres en donde sus miembros van todos los días a la tienda a hacer una recarga de 20 pesos que la clase media o la clase alta que adquiere un plan de telefonía celular y que al final al día le resulta muchísimo más económico el uso de la telefonía celular fíjense también dice Oscar Luis que lo vamos a ver en unos momentos las familias pobres no hacen uso de los grandes almacenes como Walmart Soriana Comercial Mexicana Chedawi y esos grandes centros en donde tampoco es raro observar como muchas mujeres de que es muy raro observar a hombres traen el carrito del súper totalmente lleno que muchas veces yo me pregunto primero porque es rarísimo sino imposible ver a un hombre sobre todo en las mañanas en un supermercado con un carrito a reventar que claro la respuesta es que en nuestra sociedad mexicana todavía es muy fuerte la división de roles de acuerdo al género el hombre se va a trabajar y la mujer se queda en casa a preparar la comida y hacer otras labores domésticas y dentro de sus tareas pues entra el ir al súper y aquí yo me pregunto si son familias muy numerosas y por eso tienen el carrito lleno o si de plano compraron comida como para un mes o al menos para 15 días fíjense algo que también define a la pobreza es el empeñar prendas personales por eso estos establecimientos que se dedican al empeño pues nunca los vamos a encontrar en colonias de clase media o de clase alta en cambio en colonias de clase baja pues puede haber yo creo que una casa de empeño hasta en cada esquina pedir prestado a prestamistas que también eso pudiera incluso salir más caro que un préstamo sobrenómina o un préstamo del banco o el uso de una tarjeta de crédito fíjense tandas organizadas por vecinos que eso también es muy interesante no hay estudios antropológicos sobre el tema de las tandas pero también nos habla de este microcosmos y como este microcosmos moviliza sus recursos en lo económico para favorecer a sus miembros uso de ropas y muebles de segunda mano vivir incómodos y apretados y falta de vida privada aquí voy a citar una obra de Carlos Monsiváis que se llama Las leyes del querer donde habla sobre las películas de Pedro Infante y fíjense a lo que se refiere Monsiváis él le llama las costumbres del apretujamiento y fíjense fornicatorias pero quien se fija y dice la carpintería de Pepe ocupa la mitad de su cuarto y la otra se habilita como la recámara donde duermen su madre su hija chachita y él es de suponer que lo mismo le pasa a los vecinos pues claro en las vecindades la falta de espacio es la norma y fíjense al ser el apretujadero la gran licencia corporal de la pobreza y dice también Monsiváis el gozo de vivir en sitios sin derecho a la privacidad que diferencia hay entre una orgía y la fosa común que alguien se preguntará porque habla del gozo de vivir en sitios sin derecho a la privacidad y aquí yo me iría para dar una respuesta al concepto del gozo lacaniano pero yo creo que aquí nos saldremos muchísimo del tema y por supuesto abandonaríamos la epistemología sistémica me gusta esta foto porque ilustra lo de las costumbres del apretujamiento que también no sería raro que muchas de las personas que utilizan estos servicios de transporte público pues también vivan apretados en sus casas no siempre pero muchas veces el apretujadero que viven en el día no es solamente a la hora de transportarse y también Oscar Luis responde esta pregunta de que define la cultura de la pobreza hablando del sentido gregario que en ese sentido la película de nosotros los pobres sobre todo la segunda parte y como termina la segunda parte titulada nosotros los ricos habla de ese sentido gregario y lo pone o lo exalta por encima del sentido gregario que tiene la clase alta que también es interesante la visión de el director porque porque nosotros los pobres y ustedes los ricos si se va a un extremo de idealizar a la pobreza y que a pesar de eso recomiendo yo estas dos películas para entender algunas pautas porque por supuesto la señala Monsiváis pero en el otro extremo y también no podríamos perder esa otra parte se encuentra Luis Buñuel con películas como por ejemplo Los Olvidados donde se va al extremo ya no habla de una idealización de la pobreza o exaltar los rasgos positivos o lo bueno de la pobreza sino la parte negativa ¿no? y muestra a las personas pobres como delincuentes como antisociales como personas que tienen la capacidad incluso de agredir a los miembros de su propia comunidad que aquí vemos lo opuesto al sentido gregario pero bueno aquí hablamos tendríamos que hacer un desclose sobre qué engloba este sentido gregario porque dentro de este microcosmos pues no hay un sentido gregario de todas las familias pobres en el mundo sentido gregario que a lo mejor sí podría tenerlo la comunidad judía volviendo a ese ejemplo que cité hace algunos minutos entonces dentro de estos microcosmos pudiera ser que el sentido gregario se encuentre entre unas pocas personas por ejemplo los miembros de una pandilla que si bien me ha tocado revisar algunos estudios interesantes sobre el funcionamiento de las pandillas todavía este tipo de comunidades sociales es un elemento de poco estudio dentro de la investigación en las comunidades y en la cultura mexicana fíjense alta incidencia de alcoholismo uso frecuente de la violencia física en la formación de los niños por supuesto eso no es raro encontrar más violencia en la crianza de un niño en familias pobres que en familias con más recursos obviamente pudiera ser que las familias que tienen más recursos pues pagan una niñera tienen menos hijos su paciencia la distribuyen entre menos personas y en cambio las familias pobres el nivel de estrés que manejan y la cantidad de niños que hay en casa hace que muchas veces los padres consideren que lo más resolutivo es el uso de la violencia porque tiene su lógica y obviamente esto no es para justificar la violencia un padre invierte menos tiempo y que también lo podemos ver en clases media y alta nada de lo que refiere aquí Oscar Luis es exclusivo de la pobreza pero por supuesto que requiere menos tiempo el disciplinar a un niño con un golpe que tratando de entender un problema y establecer una comunicación con ese niño o una modalidad para que ese niño pueda entender sin llegar a la violencia golpear a la esposa también nuevamente eso no es tampoco un rasgo exclusivo de la pobreza de hecho Jay Haley en un ensayo muy interesante que se llama cómo contraer un matrimonio infernal pues también dice que la violencia en el matrimonio se encuentra extendida a todas las clases sociales que posiblemente creo que eso también lo menciona Jay Haley en las familias pobres estas viviendas reducidas hacen que la violencia familiar o conyugal sea más evidente puesto que la reducción del espacio impide que la misma distancia diluya o vaya atenuando los sonidos de ese tipo de dramas familiares en cambio en familias que viven en casas más grandes pues a lo mejor se encierran en una habitación y esa violencia o ese drama familiar no alcanza ser escuchado en la siguiente vivienda temprana iniciación de la vida sexual que también vamos a ver un poco de eso más adelante uniones libres o matrimonios no legalizados que bueno también hay que recordar que si bien estas pautas tienen que ser relativamente estable a través del tiempo no hay que perder la perspectiva de que esto se escribió en la década del 60 porque recientemente las uniones libres se han vuelto muy populares también en clases altas o en clase media antes sobre todo en el periodo de la revolución y algunas décadas después el acceso o la posibilidad que tiene una pareja de acudir a un registro civil pues era bastante limitado cosa que ya no sucede el día de hoy pero ya más bien es una decisión personal o tiene que ver con creencias en torno a la vida de pareja o la vida conyugal fíjense aquí nos está ilustrando Oscar Luis con la familia Gómez de la obra Antropología de la Pobreza un poco de las pautas de violencia en más de una ocasión Héctor había defendido a su madre de los golpes del padre y estas intromisiones encolerizaban tanto a Agustín que una vez Agustín es el padre de familia golpeó a Héctor con un palo a su hijo y aquí se puede dar un felicidio y otra llamó a la policía y lo acusó de haberlo atacado entonces tenemos un padre de familia que no solamente golpea a la mujer sino que cuando el hijo sale en defensa de la madre incluso utiliza un instrumento como un palo para golpearlo y aquí nos habla en esta misma familia Gómez Oscar Luis de Rosa la madre de familia y su preocupación por una hija joven Esther en el sentido de la sexualidad fíjense Esther estaba creciendo y Rosa tendría que vigilarla más de cerca no quería que tuviera novio como las otras desvergonzadas de la vecindad muchas de las cuales salían embarazadas y nunca se casaban nuevamente aquí haciendo alusión a la escasez del matrimonio legal en las comunidades pobres que nuevamente esto ya no es algo que prevalezca en este grupo cultural y también algo que sucede y esto va de la mano con el comentario anterior es que esta mujer embarazada pues abraza la madre soltería en parte debido a esta pauta masculina de la ausencia del padre fíjense el macho indiferente esto lo vemos en Octavio Paz que ya hemos citado el laberinto de la soledad y dice el hecho es que el atributo esencial del macho la fuerza se manifiesta casi siempre como capacidad de herir rajar aniquilar humillar nada más natural por tanto que su indiferencia frente a la prole que engendra que de hecho seguramente debe de haber muchos hombres en comunidades pobres que ni siquiera saben cuántos hijos tienen porque entrevistando a madres de familia pues me he enterado que nunca le dijeron al señor que estaban embarazadas entonces pues el progenitor ni siquiera lleva la cuenta de cuántos hijos ha engendrado y fíjense esto lo tome de Pedro Páramo de Juan Rulfo cuando se va a Dolores con Juan Preciado y Eduviges le pregunta a Pedro Páramo oye pues ¿qué va a pasar con tu esposa y tu hijo? le pregunta ¿de qué vivirán? y aquí Pedro Páramo a pesar de ser un hombre con poder económico dice que Dios los asista y por supuesto esta carencia genera un enojo en la madre y la novela inicia cuando la mamá Doloritas le da al hijo la misión de regresar a Comala y buscar al papá a Pedro Páramo y cobrarle el abandono dice el abandono que nos tuvo mi hijo cóbraselo caro aquí Oscar Luis continúa describiendo las características que definen la cultura de la pobreza y aquí vemos esta dualidad entre el matriarcado y el patriarcado es interesante fíjense una tendencia hacia las familias centradas en la madre y un conocimiento mucho más amplio de los parientes maternales es decir la familia en México si es madre céntrica pero fuera de la familia en el sistema social más amplio en el que las familias están insertas ahí como lo menciona Oscar Luis hay una creencia en la superioridad masculina entonces ante la pregunta y eso ya lo habíamos comentado pero vale la pena repetirlo de si la sociedad mexicana es un matriarcado o un patriarcado que claro por supuesto que hay excepciones aquí estamos definiendo en lo general pues la respuesta es dependiendo de a qué nivel a nivel de familia y eso también lo menciona Eric Fromm la familia o el contexto familiar es el territorio de la mujer y todo lo que está fuera de ella como por ejemplo el ámbito laboral tiende a ser un territorio masculino claro en la clase media y en la clase alta se ha diluido esta diferencia del género que va a predominar en un contexto social en la clase baja esta dilución es prácticamente inexistente de hecho yo he observado aunque no hay investigación al respecto yo no lo he leído que la mayoría de las mujeres que se desempeñan a la par del hombre en el ámbito laboral son generalmente de clase media las de clase alta al no tener necesidad de trabajar pues se la viven en el desayuno o siendo los choferes de los hijos porque también las clases altas manejan una agenda muy apretada para los hijos no basta con ir a la escuela hay que estar en clases de natación de taekwondo de pintura de chino de tenis de golf o dependiendo de cuáles son los pasatiempos que corresponden a una clase social porque no es lo mismo un niño que va a una clase de golf a un niño que juega bote pateado en su colonia ¿no? que aquí es claro saber a qué clase social pertenece cada niño pero en las clases altas pues la mujer que ya lo había comentado y se me hace muy interesante esto que dice que se dedica al hogar pues realmente se dedica al vehículo es decir lleva a los niños a las clases se va a desayunar con las amigas se va de compras de manera que pasa una buena parte de su día manejando su coche y en las clases bajas sobre todo si son familias multiproblemáticas pues realmente no hay chance de que la mujer trabaje porque el hombre se entiende de cualquier problema que tenga la familia no es su territorio la mujer acepta que el señor es proveedor y que es ausente y parece que esa aceptación no genera mucha incomodidad pero todas las dificultades que hay en esa familia multiproblemática pues tienen que ser refletas por la mujer y la mujer ya no tiene posibilidades de trabajar esto lo dice Díaz Guerrero en una obra que también ya hemos comentado que es la psicología del mexicano fíjense habla de familias que han tenido hijos varones que por supuesto esto era su prioridad menos para el padre de familia pero ya están anhelando a una niña y por qué pasa esto fíjense después de varios varones sería de desearse tener una niña a fin de que sirva a sus hermanos y ahí no termina la pauta machista sino que sigue permitiendo además en esta forma que la madre disponga de más tiempo a fin de cuidar maternalmente a su esposo esto también lo hemos revisado cuando hablamos de la sexualidad en la familia mexicana estos rasgos maternales en la esposa pues ponen en jaque la vida sexual conyugal pero el hombre tiene a la prostituta al segundo frente y con esto la ardienda suelta a sus fantasías sexuales más características que definen la cultura de la pobreza según Luis no participan en la atención médica de los servicios de maternidad ni de ancianidad que imparte la agencia nacional de bienestar conocida como seguro social que de hecho un compañero de trabajo hace algunos años me dijo que él estaba interesado en trabajar en el seguro social en el IMSS para ayudar a los más necesitados pero lo cierto es que el IMSS como sistema de seguridad social no está dirigido a los más necesitados está dirigido a una clase social que se encuentra en la formalidad laboral o que al menos tiene un miembro de la familia que se encuentra en un trabajo formal y un gran porcentaje de las familias en México no se encuentran en este contexto de trabajo de hecho acabamos de revisar que la ocupación más bien la desocupación o la subocupación es una característica de la cultura de la pobreza entonces ya sea que estás en subocupación o en desocupación pues no vas a tener seguro social hacen muy poco uso de los bancos nuevamente esto de las tandas que comentaba los grandes almacenes prefieren el mercadito los tianguis los puestos ambulantes por supuesto no hacen uso de museos de galerías artísticas y no hacen uso de los aeropuertos esto era en la década del 60 por eso es que Andrés Manuel López Obrador ha enfatizado el hecho de que aún en pleno siglo XXI más del 80% de la población mexicana nunca en su vida se ha parado en un aeropuerto y que esto lo hizo un poco para justificar el poco interés si es que se me permite esta expresión en negociar cuál era la mejor opción para la creación de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México aquí Oscar Luis sigue hablando sobre características que definen la pobreza y fíjense habla del culto de la masculinidad y un correspondiente complejo de mártires entre las mujeres y aquí vemos esta dualidad como el yin y el yang que cuadran perfectamente y uno le da forma al otro que es el típico macho mexicano y la típica mujer sufrida mexicana y aquí Oscar Luis menciona una gran tolerancia hacia la patología psicológica de todas las clases y de hecho también habla de cómo en la década del 60 sobre la psiquiatría tradicional pesaba una gran parte del compromiso de ayudar a estas familias a salir de la pobreza y de hecho eso también se dio en Norteamérica no olvidemos que Salvador Minuchin trabajaba con familias pobres y él brincó la terapia familiar del ejercicio de una psiquiatría tradicional y muchos de los rasgos de la subcultura de la pobreza pueden considerarse como tentativas de solución es decir pudiera ser que la óptica desde una clase media o alta es que una pauta de conducta es un problema pero lo cierto es que eso permite la sobrevivencia ¿Cuál es la próxima?